La capacitación que empezó el día lunes es Autocad y bueno, está en principio cubierto ya el cupo entregamos un material de estudio, una guía de estudio y bueno, algunas cuestiones para anotar y esas cuestiones que necesitan para la clase se hizo el acto protocolar ahí el inicio en el salón de ex jefes comunales del municipio y de ahí nos vinimos acá a Luchita para empezar con las clases en principio contento porque hubo una repercusión los que se inscribieron, la mayoría confirmaron su asistencia así que contento Bien, ¿y a quién está dirigida? ¿a quién da la capacitación? La capacitación la está dictando Andrade Ortega Luis yo creo que nosotros habíamos visto ya hace un tiempo atrás y bueno, cumplimos con él para que él pueda dar la clase así que bien, la primera clase bien armadita los chicos muy interesados y básicamente está dirigida a todas aquellas personas que en principio lo que están bajo programa, comentar y en segundo término a aquellos que estén interesados también de hacer la capacitación así que bueno, cumpliendo con las expectativas porque todo curso por ahí tiene cómo te va a ir pero no, tranquilo, bien Luis se encontró con sus alumnos y ya intercambiaron saberes y bueno, empezaron a hacer algunas prácticas Yo le agradezco a ustedes también por haber venido al canal siempre es importante que se pueda difundir lo que estamos haciendo y bueno, ya se vienen para los próximos meses capacitaciones importantes también viene una de catering para eventos después marketing para emprendimientos estamos por ahí trabajando en alguna otra capacitación importante que tiene que ver con... todavía no la tiro así pero tiene que ver con maquinaria estamos con un pedido específico importante que tienen las pymes de Jacobacci, las empresas más que nada que se dedican al rubro de... que están trabajando con diatomea estamos en eso, así que hay cinco por lo menos están quedando tres, cuatro capacitaciones más en los distintos meses siempre estas capacitaciones, es importante decirlo hay una pre-inscripción y después, una semana antes más o menos de que comience la capacitación se llama a las personas para que ratifiquen su participación en el curso así que bueno, en principio eso y agradecerles por la visita gracias